En 2009 fue el primer intento de desalojo de la comunidad y bajo argumentos que para mí tienen que ver con el racismo estructural, es que ustedes no son comunidad afrodescendiente, es que ustedes no tienen derecho a ser consultados, es que la minería es de interés general y como es de interés general una comunidad específica tiene que desaparecer o tiene que violentarse los derechos a una comunidad específica, es que la minería hoy la necesitamos para el desarrollo del país y nos preguntamos pero cuál desarrollo, si no tenemos agua potable, no tenemos acceso a salud, no tenemos acceso a educación de calidad, entonces de cuál desarrollo nos están hablando, vivimos con las condiciones básicas más miserables, con las necesidades básicas más insatisfechas, vivimos en condiciones de empobrecimiento, en nombre del desarrollo nos han empobrecido, en nombre del desarrollo nos han violentado, en nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras.